Por la falange y por España, todos unidos en un haz, por las consignas de la guerra y las tareas de la paz, para traer a nuestro pueblo la patria, la justicia y el pan. Sigamos juntos, camaradas, la voz de un mismo capitán, por la patria, el pan y la justicia y por Franco, nuestro capitán. Por una España grande y libre, la de la recta tradición, la de las flechas de falange, de Franco y la revolución, siempre en la brecha, camaradas, en la unidad de un mismo afán, con los ungidos por la muerte que los luceros guardia dan, por la patria, el pan y la justicia y por Franco, nuestro capitán. Si en la frontera un día asoma del enemigo el pabellón, la juventud, hombro con hombro, no tendrá más que un corazón, solo un caudillo que nos mande, solo en los labios un cantar, desde Galicia a Cataluña, desde Cantabria a Gibraltar, por la patria, el pan y la justicia y por Franco, nuestro capitán.